Guerrero será sede del 122 Consejo Mazónico Nacional, un evento organizado por la Gran Logia del Estado. El secretario de Cultura Estatal, Mauricio Castrejón Leiva, resaltó la importancia de esta reunión que desde hace 20 años no se llevaba a cabo en Guerrero. Es para nosotros como Gobierno del Estado darle la bienvenida siempre, un gran honor en esta ocasión a la Confederación de Grandes Logias Regulares de México que llevará a cabo el Congreso Mazónico Nacional que es la reunión de los líderes de las logias en cada estado y que será en marco de los 20 años de la Gran Logia. Es una reunión que tendrá muchas actividades propias tanto del Consejo como del Ajefismo que es una reunión juvenil nacional también muy fuerte de la que va a hablar nuestro presidente y para el gobernador pues es una actividad que se da en el puerto de Acapulco que es uno de los lugares más importantes que tiene este país. Creo que es un marco interesante por todo lo que surge en México, en nuestro país. Creo que es una reunión que tenía, según tengo entendido, más de 20 años que en Guerrero no se llevaba a cabo y que se lleva a cabo en el marco justamente como lo decía de los 85 años que lleva de existencia la Confederación de Grandes Logias Regulares de México y en el caso específicamente de Guerrero. Durante el desarrollo del Consejo Mazónico Nacional asistirán 150 personas representantes de los 31 estados de la República así como la delegación de la Gran Logia Simbólica de Paraguay. Del 18 al 21 de julio se encontrarán realizando actividades en el estado de Guerrero. El presidente de la Confederación de Grandes Logias, Ismael Gutiérrez Loera, dijo que la masonería es una asociación civil que busca el desarrollo de México. Pero nosotros somos parte de la sociedad civil, de la que está en pro del desarrollo, en pro de que a México le vaya bien. Somos una asociación civil. Tenemos peculiaridades, sí, porque somos parte de una escuela filosófica con tradición de más de 300 años en este esquema. Dentro de las actividades se realizarán recorridos en lugares emblemáticos, mesas redondas y se entregarán reconocimientos a invitados especiales. También vienen de todo el país jóvenes a mesas redondas y vienen prácticamente a estudiar y estar cerca de nuestros principios. La tercera, desde luego, es la representación de la Confederación en lugares emblemáticos que lo han sido para la historia del liberalismo en este país. Entiendas, Acapulco de Juárez, por la presencia que tuvo Juárez en Acapulco. Y lo que será mañana en Chilpancingo. El Chilpancingo lo recibe el presidente municipal de Chilpancingo. Tendrán un espacio de estar con él. Les va a saludar. Estarán en el ayuntamiento. ¿Por qué Chilpancingo? Bueno, es la capital, pero también se ha instalado el Congreso de Anahuacaí por mazones liberales que decretaron la independencia de la América Central en separación a España. Leyva Castrejón dijo que la mazonería en Guerrero se encuentra trabajando y en sinergia con el gobierno del Estado. Noticieros Televisa, Ana Belén Fajardo. Gracias.